¿Qué es lo que yo creo que es estrategia? Y sobre todo, ¿cómo aplicarlo para las marcas y empresas en México? Para que puedan tener una presencia formal y estratégica, sobre todo en redes sociales. Para ustedes, no sé si han oído del término de darwinismo digital. ¿Alguien lo ha oído? Levanten la mano. Es un término realmente nuevo. En 2012, el autor Brian Solis empezó a hablar de este término. Para regresar un poquito a clases de biología, darwinismo es que las especies tengan la capacidad de adaptarse o no. Esto, desde que nace el internet, surge el darwinismo digital porque hay empresas que empiezan a tomar ventaja de una herramienta como internet. Por dar un ejemplo básico, Netflix logra desembancar a Blockbuster. ¿Por qué? Porque utiliza estos medios... ¿Ya nos suena? Bueno, ya. Bueno, internet permite a estas empresas nuevas tener mayor ventaja sobre las empresas que no se logran adaptar. Es un término relativamente nuevo que, sobre todo con social media, empieza a tener mucho auge. Pero hablando un poquito de estrategia, buscando y regresando a mis apuntes de la carrera, sobre todo, me encontré con esta frase que es bastante interesante, que es, las empresas deben de ser flexibles para responder rápidamente a los cambios de competitividad y de mercado. ¿Alguien sabe quién dijo esto? ¿Alguien que haya estudiado mercadotecnia o estrategia de negocios? ¿Tengo compañeras de la carrera? ¿Nadie? Esto lo dijo el padre de la estrategia en Harvard, que es Michael Porter. Lo dijo en 1996. Y justo viene el hecho de que, pues, ¿por qué tenemos que adaptarnos ahorita, ya que existen las redes sociales? Si es algo que los estrategas y en temas de negocios se viene tocando desde hace muchos años. Entonces, si queremos establecer una presencia importante en internet, debemos de adaptarnos. Hace rato, hace una hora, en el panel de la reforma de telecomunicaciones, nos damos cuenta de que como país estamos muy atrasados. Si hace 30 años hubiéramos invertido en infraestructura, pues, otra cosa serían las telecomunicaciones en nuestro país. Y, por ende, también los negocios en internet. Si ustedes se dedican a desarrollar estrategias o tienen una empresa o son encargados de un perfil en redes sociales, deben de, sobre todo, fijarse en estos datos importantes de telecomunicaciones, porque, a final de cuentas, es el alcance que van a poder tener. Por otro lado, establecer una receta para una estrategia en redes sociales es algo que a veces prospectos de clientes me llegan a decir. ¿Cuál es la fórmula para garantizar el éxito? No existe una fórmula como tal. ¿Por qué? Porque son medios que van cambiando muy rápidamente. Este fue el primer Facebook en 2004. Como ven, nada se parece al que existe actualmente. Y, obviamente, si hubiera seguido así, pues, sí se puede establecer una receta, ¿no? Porque no hubieran existido perfiles para empresas, ni grupos, ni todo este dinamismo que ahora ya tienen, ¿no? Entonces, como van cambiando constantemente, ni siquiera yo me puedo llamar un experto en social media, ¿no? Y hay gente que si lo hace, pues, bueno, cada quien, ¿no? Pero es muy difícil considerarse un experto en este tema, sobre todo porque cambia día a día. Entonces, no puede haber una receta. La única receta que yo podría decirles es estar actualizados, estar al tiro de alguna forma. Y caminar sobre eso, ¿no? Sobre la marcha. En analogías para que algunos emprendedores logren entender el valor de las redes sociales, voy a dar un ejemplo muy básico que es, por ejemplo, tener el dinero bajo el colchón. Si nosotros tenemos el dinero bajo el colchón, pierde su valor. ¿Por qué? Porque la inflación cada vez es más alta. Sin embargo, si el dinero lo invertimos en una cuenta de ahorros, en la bolsa, en un pequeño negocio, pues, va a rendir frutos y no va a perder valor. Si lo llevamos esto a las marcas y a las empresas, sobre todo, es hacer que una marca no pierda su valor. Es importantísimo que estén en estos nuevos medios digitales. ¿Por qué? Número uno, es la audiencia. Son millones de personas que tienen acceso a Facebook, Twitter, Pinterest. Todos estos perfiles, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante, más allá del número de personas, que eso es algo que nos mueve a todos, sobre todo, ¿qué van a decir de nosotros? Esta frase la dijo el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que es importante saberlo. Siempre la gente va a hablar de tu marca, ¿sí? Independientemente si estableces un perfil oficial o no. Entonces, es mejor que tengas preparado un perfil listo para que puedas canalizar opiniones y llegar precisamente a tiempo a construir una marca verdadera de valor. Entonces, son dos cosas que no podemos dejar atrás. Una es la audiencia que tienen las redes sociales y dos, lo que están diciendo de tu marca. En este caso, si tu marca no existe todavía, están hablando de la competencia. Y si no existe la competencia, están hablando de la industria. Son datos que no puedes dejar atrás. Por otro lado, yo creo que el primer paso para una estrategia es qué experiencia queremos crear. No sé si ustedes se familiaricen con estas dos letras, que es UX, que en inglés es User Experience. Quiero que alguien me diga si en México conoce una empresa, ya sea transnacional, PYME, lo que sea, que tenga un departamento dedicado a User Experience. Levanten la mano. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro empresas en México. Es muy poco, la verdad. Pero esto si lo llevamos, sobre todo a Estados Unidos, también pasa. Un profesor de la maestría me llegó a comentar. Él daba consultoría a la empresa Target, que son estos supermercados. Y llegó a contar algo muy curioso. Los directivos de mercadotecnia de Target, para empezar eran puros hombres. Y sobre todo, hace cinco años que no hacían el súper. Entonces, ¿cómo puedes establecer estrategias de mercadotecnia en un supermercado si no has hecho el súper en cinco años? Entonces, es muy importante conocer la experiencia que tienen tus clientes a la hora de comprar. También conocer... cómo compran. Este fenómeno en Estados Unidos es muy fuerte. Se llama showrooming. Que es el poder que tienen los consumidores a la hora de traer un smartphone en el punto de venta. Entonces, ya en Estados Unidos puedes escanear códigos de barra y te da muchísima información acerca del producto. Poco tiempo falta para que esto llegue a México. La garantía que tenemos de que en Estados Unidos sucedan las cosas, es que es como una máquina del futuro. Solo tenemos que esperar un cierto tiempo, un número de años, para que esto llegue. Entonces, podemos todavía, los mexicanos y los empresarios, los estrategas, los mercadólogos, anticiparnos a lo que viene en cuestiones de mercadotecnia. Tengo un video que mostrarles, se llama Zero Moment of Truth. Zero Moment of Truth es una nueva manera de pensar sobre el modelo tradicional de marketing. Todos aprendimos el marketing de crear piezas de estímulos como radio, TV y print para poder crear awareness de nuestro producto o servicio, que luego dirigimos a la gente a la venta de venta o al mercado o al mercado, por ejemplo, donde, por lo que, por lo que, luego, se puede elegir tu producto o servicio, tomarla y tener una buena experiencia de productividad. Zero Moment of Truth es el momento que, por lo que, por lo que, se crean en importancia, que se genera entre tu estímulos y tu point de venta. De alguna manera, los consumidores no están haciendo nada diferente de lo que han estado haciendo por años. Han estado grabando información sobre lo que va a ser el mejor producto y dónde es que debería ser el producto, y han estado tratando de aprender sobre eso antes de hacer su decisión. Lo que ha cambiado es donde se ha grabado esa información, su capacidad de conseguir la cantidad de información de la cantidad de sources, y su capacidad de comparar de un lugar alternativo para otro lugar. Hoy, el número uno spot donde los shopperes comienzanan su journey es el search. 70% de todas las transacciones que se encuentran un tipo de pre-shopping que se encuentran incluso si es para los productos que costan $1 o menos. Zero Moment of Truth no es solo un catalyzco que se empiezan a la compra, sino que se empiezan a aprender. Y creo que la mayor change que vemos es que los shopperes que se encuentran a cada transacción diciendo, quiero ser más inteligente, quiero ser más informado, quiero hacer mejores decisiones y también quiero ser más dinero. La verdad es que este Zero Moment de Truth es que se trata de todos nuestros clientes a través de todo si es comprar un gran engine, si es comprar un refrigerador, o si es comprar un crédito. Es realmente funciona tanto en un consuelo y en un negocio de negocio. Es un comportamiento natural. Es un comportamiento de forma que todos nos hacemos nuestras decisiones casi como second natureza. Typically, lo que todos nos hacemos es que nos vamos a dar más información entre ver el estímulo y aparecer en la pared. Y son esos momentos en la colección que llamamos los Zero Moments que necesitan ser parte de tus planes de marketing. Bueno, ya lo vieron. Dos cosas importantes del video es el 70% de la gente se informa incluso para comprar cosas de un dólar de valor. Y dos, esta estrategia de Zero Moment of Truth es importante que la tomen en cuenta si quieren hacer un plan de social media. Este esquema principalmente lo creó Procter & Gamble. El First Moment of Truth es cuando el cliente está en el punto de venta. El punto de venta puede ser una tienda o también puede ser una tienda online. Y el Second Moment of Truth es una vez que lo compra la experiencia que tiene. Después Google llega con otro esquema un poquito más moderno y habla del Zero Moment of Truth que es antes de ir a comprar o antes de dirigirme al punto de venta es qué investigaciones, qué comparaciones de precios, de calidad, qué opiniones escucho acerca de un producto. Esto ya pasaba antes de internet. O sea, generalmente la gente hablaba de los productos como tal. No es nada nuevo. Sin embargo, ahora con el internet se apresuran las cosas y las transacciones de este tipo de información son mucho más grandes. El estímulo es todo lo que hacen las marcas para informarte de lo que te quieren vender. Ya sean anuncios, reportajes en revistas y demás. Print media, todo lo que hay online. Después, el Zero Moment of Truth es cuando, ya lo dije, se informan antes de comprar un producto cuando están tomando la decisión de hacerlo. Y el First Moment of Truth es ya que están en el punto de venta, qué decisiones toman. Y el Second Moment of Truth es ya que tienen el producto en sus manos, qué experimentan, si les gustó o no les gustó. Y el Ultimate Moment of Truth es cómo lo comparto en este caso las redes sociales. Qué experiencia tuve, si fue mala o fue buena. Por otro lado, quiero hablarles de un caso sobre todo real que es muy básico y esto pasa todos los días. No traigo nada en contra de esta marca simplemente porque no tenía un ejemplo más fácil. Si se fijan, la mayoría de los objetivos, bueno, y esto también es importante tenerlo en cuenta y lo dijeron en la edición de Campus pasada en 2011 y lo han dicho aquí hasta el cansancio, antes de formar una estrategia o campaña en social media hay que tener objetivos. La mayoría de los empresarios quieren vender, ese es el principal objetivo. Entonces, si están los perfiles de redes sociales de tu empresa o marca en redes sociales para vender, pues debes de asegurarte que así sea. En este caso, con esta compañía que vende cámaras, yo les pregunté sobre cierto modelo. Y me contestaron, pues sí, los puedes adquirir en las siguientes sucursales. Entonces, le di click y me salió una infinidad de listados de distribuidores que ellos tenían. Para empezar, como pueden ver en algunos, ni viene teléfono. Entonces, ¿qué garantía es? Casi yo le tengo que hacer el favor a ellos para comprarles un producto. Entonces, estuve marcando en algunos distribuidores, algunos no los tenían, el precio era mucho más alto, me decían que no iba a llegar. Parecía que el producto no existía y ya había espectaculares en México, ya había anuncios en portales, en revistas. Mucho esfuerzo de marketing tradicional, pero nada para cerrar venta. Y esto es algo que pasa. Sin embargo, el community manager de esta marca puede que no tenga la culpa. ¿Por qué? Porque estoy seguro que a su director de mercadotecnia o incluso al de ventas, él le había pedido, estoy seguro, o debe de hacerlo, de pedirle la información de qué distribuidores tienen qué cámaras. Entonces, de esta manera, yo ya puedo dirigir al cliente al punto de venta. Incluso si hay promociones. Yo he trabajado con empresas transnacionales que el de ventas lo único que le interesa es cerrar contratos con Palacio Yera, lo que sea, y no te informa al community manager de qué promociones van a tener. Entonces, el contenido sobre todo se vuelve muy vago. En este caso, mi recomendación para esta marca es si no vas a hacer las cosas bien, no estés en redes sociales. ¿Por qué? Porque te va peor. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Bueno, en cualquier marca existe el término de crisis que es mentadas de madre, quejas, lo que sea, acerca de un producto o servicio, de una situación en general, políticos, escándalos y demás. También hay otro término interesante que es crisis silenciosa. En este caso, con el canon, yo no hice nada. O sea, simplemente no me llegó la información, no compré el producto y ahí se quedó cuántas personas como yo existimos en ese estado. Que no nos llegó la información, nos vamos con otro proveedor o otra marca o simplemente ya no compramos nada. Entonces, si no cierras una venta, estás haciendo una crisis silenciosa que es muy difícil de medir. Sin embargo, es muy fácil de prevenir si haces bien las cosas. Ahora, entre colegas que se dedican a social media, que trabajan en agencias desde community managers, planners, digital strategists, hice una pequeña encuesta de cuatro preguntas para ver cómo están las cosas. Esto es del lado de las agencias, es decir, de los consultores de social media para las empresas. La primera pregunta era, en tu experiencia, ¿cuáles son los usuarios más comunes que le dan, los usos más comunes que le dan las empresas y marcas a las redes sociales en México? El 75% lo utiliza para branding, el 44% para awareness, el 57% para empujar ventas, el 42% para soporte a cliente. Esto me hubiera encantado platicar un poco más, porque soporte a cliente en redes sociales llega a reducir costos. ¿Por qué? Porque reduces el número de empleados en un call center y los ubicas a un entorno digital. En el caso de Canon, a mí me da flojera estar en un call center media hora. Por eso les mandé un tweet, porque mientras yo pueda hacer otras cosas, en lo que ellos me contestan. Pero bueno, y también se utiliza para reclutamiento. Ojo, en el caso de Canon, de nada sirve branding y awareness si no vas a empujar venta. Si no cerraron la venta y yo les tengo que hacer el favor de buscar su cámara, ¿qué va a pensar de la marca? Precisamente, que ni siquiera dan un buen servicio. La segunda pregunta era, ¿consideras que los directores de mercadotecnia y brand managers en México comprenden el valor de las redes sociales? ¿Comprenden mucho? Ninguno. Poco, 76%, suficiente, el 18%, y nada, un 4.7%. Esto es crítico. O sea, ¿para qué van a contratar a una agencia? Una agencia no les va a resolver la vida. Tienen que estar preparados. No de que sepan cómo funciona una fanpage ni las guidelines de Facebook, sino que comprendan el valor, nada más. Es lo único que se les pide. Y aún así, pues no lo logran. Por ende, pues hay tantos fracasos en social media, ¿no? Porque no hay una estrategia como tal. Por otro lado, en general, las plataformas que más recomiendan a los clientes en general son Twitter es la que más porcentaje tiene, Facebook un 90%, YouTube, Pinterest, Instagram, Vine, que ahorita es muy nueva, Google, Vimeo. Ojo, no estoy diciendo que, y no las anoten, y estas son las que forzosamente tienen que ser. Todo debe ser orientado a objetivos. Si tú no estableces objetivos en una estrategia, mejor ni la hagas. Esta gráfica es un poco compleja. Después, se las puedo compartir toda la presentación. Pero bueno, ¿cuáles son, cuáles de los siguientes elementos consideras más importantes dentro de una estrategia? El primero es monitorización y análisis de menciones. La mayoría de los colegas opinan que es muy importante, al igual que los Facebook Ads. Esto es importantísimo. También, hay que invertirle dinero. O sea, si no, de plano, no van a servir. O sea, es como todo. Si no le inviertes tanto tiempo como dinero, pues no va a funcionar. Es muy difícil establecer una página de una marca en Facebook. Si no le vas a meter dinero, pues no vas a obtener audiencia. Obviamente, tiene que ir acompañado de todo lo demás. Y bueno, viene más desarrollo de memes. No lo consideran tan importante. Encuestas más o menos. Tuits patrocinados. Esto me llama la atención porque debería estar al mismo nivel que Facebook Ads. Pero bueno. El uso de hashtags, un blog corporativo, desarrollo de infografías, plan de influenciadores, qué opinión líderes, etc. Esto, hay muchos más. Son los que al momento se me ocurrió y son los que más tuvieron resultados. Por otro lado, la influencia, de dónde viene, y qué es totalmente lo que se tiene que monitorear, a final de cuentas. Esta gráfica es bastante interesante porque viene que el 92% de la gente confía en las recomendaciones que vienen de personas que ellos conocen, dependientemente si vienen de redes sociales o no. Después, un 70% es la opinión de consumidores en reviews, en páginas online, contenido editorial. Por acá vemos 36% los online video ads que yo creo que es menor. Yo nunca le he dado click a ningún manner. Eso es algo que también muchos estrategas lo toman en cuenta. Pero bueno, ya depende de cada uno. Pero lo más importante es la influencia, la opinión que den los conocidos a los usuarios o a los clientes. Esto también es una pequeña encuesta que hizo CrowdUp con mil usuarios, hombres y mujeres en Estados Unidos, que les pregunta qué influyó a la hora de comprar algo. El 70% fue un amigo familiar dentro de una comunidad online. El 61% familiar amigo que se lo dijo en persona o por teléfono. El 59% lo leyó en un artículo online. 49% en un anuncio de tele, radio, televisión, etc. Y el 32% alguien que yo sigo pero que no conozco online. Ahora, como para poder cerrar un poquito los elementos de una estrategia que se lo deben de llevar anotado. Primero es adaptarse. si bien la estrategia es adaptarse a los cambios. Principalmente es eso, estar sobre todo cambios sociales. El hecho de que existen herramientas tecnológicas no quiere decir que tenemos que adaptarnos a todas ellas sino a las que la sociedad se está adaptando como tal. por otro lado quiero hablar este es un caso mexicano y para que vean también el valor que tiene que el cliente en este caso el dueño de esta marca que es Mawad que se dedica a hacer camisas para hombres a la medida ellos están en Pachuca y bueno es un caso interesante porque ellos hace un año o año dos meses si no mal recuerdo crearon todos estos perfiles y el 12 de abril ellos tenían 70 seguidores en su blog de Tumblr ese día Tumblr decide añadirlos al top 10 de blogs de moda de Tumblr porque consideraban que sobre todo el contenido que tenían la curación los temas en general era muy enriquecedor para cualquier usuario de ahí fueron brincando de 70 seguidores a 10 mil 20 mil y a la fecha a 90 mil que hubiera pasado si el cliente en este caso el dueño de la marca que era Mariana Mawad no hubiera aguantado y hubiera dicho a los 3 meses sabes que este blog y el Facebook y el Twitter no están sirviendo de nada al final de cuentas los 90 mil seguidores que tienen ahorita si no mal recuerdo su Digital Strategies me podrá decir que provocaron 10 ventas entonces de algo sirvió y sobre todo es paciencia y que entiendan el valor más que nada por otro lado es importante saber cómo compra tu cliente y entre más herramientas le des para cerrar la venta más fácil será si tienes una tienda online debes de establecer muchas formas de pago no solo Paypal ya existe Mercado Pago está Amazon Payments y todas estas formas en lo que le puedes llevar al punto de venta ya sea electrónico o no otra de las cosas que no comprendo por ejemplo es Canon en Estados Unidos si tiene envío a domicilio desde su página online y en México no o sea cuál es el problema ahí es entre que le quiero hacer el favor al distribuidor son cosas internas que entre más grandes seas las transnacionales más difícil pueden caminar en social media que al final de cuentas se tienen que adaptar a este tipo de cambios número dos bueno número tres perdón qué plataformas vas a utilizar y tiene que justificarlas no solo con objetivos si vas a utilizar Pinterest pues puede que esté relacionado a moda o que quieras llegar a un público mucho más femenino todo depende de tus objetivos y sobre todo que estés monitoreando en estos perfiles que decías tener presencia y en general en todos monitorees la opinión que están diciendo de ti otro punto importante yo que estuve la maestría en innovación cada vez que hay un profesor nuevo y ahorita lo he visto también en campus cada uno da una definición diferente de innovación pero es crear cosas únicas y de valor para la gente quiero hablarles de un punto central que también tiene que ver en social media y es como comunicas lo que quieres vender la mayoría de las empresas nada más te hablan de promociones de regalarte cosas te hablan de lo que hacen el what este es un libro que yo les recomiendo que se llama started with why lo pueden conseguir en Amazon que te habla esencialmente de este círculo y es muy importante que tomen en cuenta estos tres elementos el why el how y el what la gente no compra lo que haces sino compra por qué lo haces voy a poner un ejemplo muy sencillo y es de Starbucks ¿alguien conoce la misión de Starbucks? ¿nadie le viene a la mente la misión de Starbucks? no te escucho perdón hacerte sentir en casa y hacer que el cliente esté contento va por ahí la misión fundamental de Starbucks es fomentar relaciones humanas no tiene nada que ver con café entonces si la misión es el por qué yo quiero crear relaciones humanas bueno ¿cómo lo voy a hacer? viene el segundo paso es teniendo puntos de venta con un ambiente acogedor que sean sillones no sé si alguien recuerde Café La Selva en México era espantoso eran sillas de fierro con un ambiente frío no era cómodo tomar un café ahí pero porque precisamente ellos estaban enfocados en venderte café puede que el café de Café La Selva era mejor que el de Starbucks no lo dudo pero lo que ellos te están vendiendo es una experiencia y la tienen desde un desde un principio establecida incluso los baristas desde cómo te tratan pedirte el nombre entonces si tú primero hablas de por qué haces las cosas y Apple funciona de la misma manera de hacer cosas que ayuden al consumidor a comunicarse mejor a escuchar música de diferente manera a hacer las cosas más fáciles y facilitarte la vida al final de cuentas la gente te va a comprar ¿no? entonces es algo que deben de tomar en cuenta también lo que comunican en redes sociales debe ser el por qué por qué están vendiendo algo por qué venden un servicio o por qué te debo de comprar a ti y no al de al lado de ahí viene esta gráfica es interesantísima porque se se creó hace más o menos 40 años con agricultores en Estados Unidos para ver cómo adaptaban las tecnologías para que ellos pudieran trabajar el 2.5 y esto se adapta a casi toda la población el 2.5 de la población son los innovadores gente que está sumamente informada es el primero que compró el iPhone cuando salió o la Galaxy S Tab los tienen son los primeros en tenerlo en la mano y después vienen los early adopters que es el yo me voy a apoyar en un innovador para comprar algo oye ya salió el nuevo iPhone pero tú ya lo tienes y ya lo compraste ¿cuál me recomiendas? mis necesidades son estas después vienen early majority y la late majority que es seis meses después de que sale el iPhone ya lo compraron los rezagados que es la típica abuelita que ya el Nokia no le funciona y pues tiene que utilizar un smartphone deben de llegar por medio del círculo anterior deben de llegar primero estos dos si ustedes llegan a los innovadores y a los early adopters más fácilmente van a poder llegar al resto de la población pero deben de comunicarlo de una manera inteligente me fui muy rápido y pues gracias no sé si tengan alguna duda ¿cuál es su nombre? mi nombre es Omar bueno es que siento que suena muy fuerte pero bueno mi nombre es Omar y ahorita con unos compañeros estoy haciendo iniciando una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles y web entonces mi duda es ahorita mencionas que hay que llegar a esos dos los innovadores y los early adopters ajá y los early adopters pero ¿cómo le haces para hacer eso? por ejemplo nosotros ahorita lo que hacemos es hacer juegos que nos gusta hacer a nosotros o sea nos divertimos haciendo juegos para dispositivos multiplataforma para iphone para android y bueno y también para como extra hacemos aplicaciones y páginas web para externos o sea para tener como un ingreso un ingreso extra digamos mientras nosotros hacemos nuestros proyectos que nos interesan nuestros proyectos obviamente necesitamos que lleguen a todas las personas porque son aplicaciones web y queremos que sean descargadas queremos que la gente les guste pero me gustaría saber como que que consejo darías para este tipo de negocios digamos de aplicaciones para llegar a las personas que tenemos que llegar ¿cuál es tu público meta? primero eso es algo que debes de pensar siendo juegos lo que nos interesa a nosotros son chavos o sea chavos más o menos como de nuestra edad porque la verdad es que los juegos que hacemos no 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 pensamos tanto en niños los hacemos más como que sean graciosos que sean que tengan un poco de humor negro de vez en cuando porque ahora sí que lo hacemos porque nos gusta entonces nos divertimos haciendo eso y pues es como un pasatiempo vamos no desconozco bastante el tema de las aplicaciones y más en juegos pero yo creo que tendrías mucha competencia sobre todo debes de de diferenciarte con ellos ¿no? o sea ¿qué es lo que les vas a garantizar a los chavos? más allá de diversión o sea, cuál es el valor agregado que tú tienes y por qué lo haces, si lo haces por divertirte pero también, cómo vas a garantizar la diversión de tu público meta, y bueno en ese caso de que tengo que diferenciarme y las personas solamente se van a dar cuenta que me diferencié cuando la descargaron cómo podría ser para que ellos digan, esta aplicación se diferencia antes de que la descarguen, porque muchos no van a querer descargar algo que no conocen pero sin embargo tiene que bueno, yo pienso, yo no soy mercadólogo tiene que haber algo en tu campaña ya sea de Facebook o de Twitter que haga que te diferencies pero no tengo ni idea que podría hacer ese algo. Si tienes usuarios que crean que tu producto es magnífico en este caso que hayan jugado y les gustó mucho pues hay un referral reward, es un esquema de hecho existen muchas apps también dentro de Shopify, pero bueno supongo que para tu producto también si a ti te gustó, recomiéndalo yo te voy a dar un descuento para el siguiente juego que tú quieras comprar de esta manera porque precisamente los chavos han de averiguar antes qué apps bajar y cuáles no entonces si empiezan a haber reviews, recomendaciones de gente que le haya gustado en general tus apps pues adelante Ok, muchas gracias ¿Alguien más? La presentación mencionaste que la ibas a compartir ¿Cuál va a ser el medio? ¿Cuál va a ser la vía? Me pueden escribir por Twitter es arroba Daniel Oyola está aquí en pantalla con gusto la voy a subir al site de mi agencia en PDF para que la puedan descargar de todo o sea, lo voy a tuitear pero digo para el despistado no hay ningún problema me pueden preguntar después creo que acá hola hola, hola acá acá ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda oye acabas de sacar la última gráfica en donde existen diferentes tipos de adaptadores de servicios ¿Qué pasa cuando una marca tiene desde hace mucho tiempo un tipo de mercado y en redes sociales y su estrategia de comunicación y marketing es para ese mercado para mantenerlo leal pero tiene una estrategia de posicionamiento con un nuevo mercado ¿Cómo haces ese cambio en redes sociales y en tus medios tradicionales? ¿Tú recomiendas tener dos comunidades con una misma marca o en una misma comunidad hablarle a los dos tipos de usuarios? Fíjate que es muy difícil que yo te pueda contestar tendrías que hacer la prueba al final de cuentas puedes hacer las dos cosas generar dos comunidades es recomendable hacerlo diversificar tu marca por lo menos cambiarle algo por ejemplo Honda y Acura que se diferencian una es de lujo y otra es más tradicional depende si es muy radical el cambio en el consumidor sobre todo si es muy radical si te recomiendo hacer dos perfiles tres y dos comunidades porque el hecho de que vayan a chocar con el contenido que les estés dando sobre todo pero es prueba y error sobre todo eso se me olvidó mencionarlo como son medios tan nuevos es estar probando estrategias tanto de anuncios como de contenidos encuestas todo yo creo que es como van adquiriendo experiencia con su marca ¿alguien más? paciencia que hay pocos micrófonos acá ahorita vamos hola hola mi pregunta va más por el lado de ¿cómo nos aconsejarías? ¿cómo podemos abordar al cliente para empaparlo de este rollo de la experiencia? porque creo que nosotros como usuarios entendemos mucho eso pero a veces es como muy complicado hacerles ver eso a los clientes entonces como que se cierran y ellos nada más quieren ver números ellos nada más quieren tener más seguidores y no entienden que como el objetivo no es ese sino a lo mejor necesitas menos pero con mayor calidad entonces ¿tú cómo me aconsejarías poder abordar esto con un cliente? porque a veces yo creo que es complicado para muchos de nosotros con muchos y siempre pasa si es un cliente que le gustan los números pues abórdalo con estadísticas ¿no? a final de cuentas el número de usuarios con acceso a internet en México que según un acuerdo del gobierno federal a 2015 el 85% de la población ya va a tener acceso a internet ¿no? y por ende es que no recuerdo qué porcentaje utiliza redes sociales pero va más del 80% y te recomiendo un libro que es de Brian Solis si quieres ahorita te lo anoto se llama What's the future of business que ese más más que tú lo leas y después se lo expliques a tu cliente es para que se lo regales y ya de ahí va a cambiar un poquito porque si tú lo lees no viene nada nuevo ¿no? pero ayuda como a a suavizar esa barrera que tienen los clientes gracias nunca le había puesto como nombre a lo que me está sucediendo ahorita con una un cliente ah perdón nunca me había le había puesto nombre a algo que me está sucediendo con uno de los clientes que es lo de la crisis silenciosa en realidad a lo mejor suena un poquito redundante con la chava de antes pero algunos no sé tres recomendaciones o tips mi cliente no está disponiendo económicamente de para lograr una una estrategia nueva y la experiencia para el cliente está completamente cerrado ¿no? hay crisis todos estamos en crisis no hay dinero lo que se trata de hacer es como crear en redes sociales estas partes pero no responden en punto de venta por ejemplo ¿no? y yo estoy en contra de crear una falsa expectativa porque nos va a generar más problemas o sea en punto de venta no tienes apoyo exacto no responde exacto no es tan pronta entonces para ¿cómo salgo de ahí? ayúdame por favor y es que viene el punto más grande que es franquiciar en tres meses se abre la primer franquicia aquí y entonces tengo esta gran pesadilla por las noches ok en la parte de inversión pues igual le debes de llegar en números sé que para muchos empresarios el número de likes o followers puede influir o no y el número de engagement y la interacción y demás finalmente para él no justifica nada ¿no? son los perdón pero son los baby boomers mamá me va a odiar si me está viendo por allá por eso es insistirle insistirle que invierta ¿no? le puedes enseñar ejemplos si acaso de la competencia que estén haciendo las cosas bien ¿no? y que están logrando en el lado de punto de venta pues te recomiendo capacitarlos eso sirve muchísimo o sea toda la organización tiene que estar involucrada ¿no? y sobre todo que haya coordinación no sé cómo lo quieras manejar ahí depende de ti ¿no? pero sí capacitarlos y decirles hay gente que se informa de nuestros productos servicios vía online te van a llegar con preguntas desde Foursquare Twitter tienen que estar preparados para contestarle al cliente sobre todo ¿alguien más? acá ah perdón bueno qué tal mi nombre es Alfonso ¿cómo puedes hacer en una red social o en las redes sociales una promoción que sea realmente atractiva no nada más que se que se vuelva como labor de venta que el mismo cliente la vea como que no esté esturgido de venta ¿no? o sea ¿cómo limitar esa línea entre lo que realmente es una promoción atractiva a lo que es una necesidad de venta de parte de la empresa ¿no? muy buena pregunta y realmente para si vas a regalar algo con algún porcentaje o el producto o servicio completo debes de garantizar que exista la experiencia ¿sí? te voy a poner un ejemplo tengo un cliente que vende carne uruguaya y antes de entrar a redes sociales y lo que sea quería en punto de venta en la compra de su producto regalar un viaje a Punta del Este pero ok desatas la compra para la gente que quiere viajar pero no o sea hay gente que ni va a probar tu carne lo va a comprar y lo va a tirar ¿sí? si tú en cambio involucras por ejemplo te voy a regalar un viaje a Punta del Este pero vas a probar mi carne ¿sí? y vas a hablar de ella en un video de YouTube si vas a enseñarles cómo vivir la experiencia de tu producto y servicio que en general lo que quieres que le quede entendido al cliente es tu propuesta de valor y sobre todo aprovecharte que lo van a compartir en redes sociales debe de haber esa condición siempre yo en todas las promociones que hago es si te voy a regalar prueba mi mi producto o servicio y lo compartes esas son las condiciones siempre pero que se queden con la experiencia porque si no de nada de nada vale la pena que estés regalando cosas ¿alguien más? hola ¿qué tal? ¿qué tal? bueno antes que nada gracias está muy interesante el contenido gracias a ti y mira yo tengo ahorita un cliente el cual me está constando muchísimo trabajo porque no me entiende que si él no me da contenidos yo no puedo hacer una estrategia yo no puedo hacer nada porque él me dice mi misión es venderle a chavos de 20 a 25 años que vengan a tomar al restaurante y ya bueno eso no es información para una estrategia le digo no sé qué quieres hacer qué quieres lograr ¿de qué forma tú me puedes o qué recomiendas cómo puedo hablar con él de que él entienda claro que lo que yo necesito es información porque ya le puse ejemplos de esa competencia de oye es que fulanito está haciendo esto esto y me dice no no tú con lo que tienes intenta lo que salga pero ya cuando no salga no va a querer tienes el mismo problema que acá y que muchos es desinterés por parte del cliente que entran por una moda desgraciadamente las redes sociales y el golf en México se parecen muchísimo todo el mundo juega golf y sabe de golf pero a la mera hora nadie sabe nada sin embargo lo que tú puedes hacer más allá de enseñarle ejemplos es hacerlo que tú lo pongas en los zapatos del cliente decirle mira si tú eres un chavo de 20 a 25 años y entras a tus perfiles de Facebook y Twitter ¿qué esperas ver? y enseñarle ejemplos de contenido si no te los da él tú puedes empezar a curarlos que es lo que muchos community managers hacen puedes entrar a stumble o pon generar alertas en Google con ciertas palabras clave que tengan que ver alrededor de la esencia de la marca si vas a hablar de bares pues habla de actividades que le puedan interesar a tu mercado objetivo ¿no? temas que le vayan a interesar puede ser desde una imagen un video tampoco tienes que escribir post de párrafos ¿no? ya si ahí lo que yo te recomendaría es que entonces le cobres más al cliente si él no te va a apoyar con contenidos y tú lo vas a hacer pues ya son más horas de trabajo tuyas hola mi nombre es Mayra soy gerente de Starbucks este yo tengo una duda bueno como sabes actualmente se está abriendo un nuevo mercado que es este Cielito Querido Café la cual es un concepto mexicano ¿no? y es una es la principal competencia para Starbucks México por lo cual actualmente nosotros ya no estamos impresionando a nuestros clientes ¿no? o sea tú nos mencionabas porque bueno ya no nos impresionamos ¿por qué? porque Cielito Querido Café se robó todo el concepto de Starbucks de hecho está fundado por personas que estuvieron anteriormente en Starbucks ¿no? ok entonces este mi pregunta es ¿tú cómo piensas que yo como gerente podría innovar en mi tienda para subir un indicador que es este un unas encuestas que se le hacen a mis clientes que son acerca de servicio velocidad de servicio este amabilidad etcétera cuando ellos ya no lo ven como un wow como tú decías el poner el nombre en el vaso el decir buen día bonito día decirles bueno darles una sonrisa en la mañana etcétera ¿no? o sea ¿cómo tú crees que yo podría impresionar? pues sí una encuesta te permite saber qué es lo que están pensando tus clientes de ti sin embargo hay mucha gente y vuelvo a recalcar los baby boomers hay gente que está fascinada con la marca de Starbucks y que no va a conocer más allá de esa marca una encuesta te podría servir desde que entregas el café preguntarle oye necesitas algo más tienes algún comentario la gente solita te va soltando y también puedes monitorear en Twitter cuáles son las deficiencias y también meterte en la cocina de cielito querido o sea ve como cliente ve qué experiencia te dan si es un copycat pues no le veo mucho o sea sí tiene que innovar Starbucks a final de cuentas ¿no? pero si es un copycat no me preocuparía mucho hola hola la mía es una pregunta rápida mencionaste que hiciste maestría en innovación sí nos puedes platicar dónde fue y cómo fue es una escuela de Monterrey que se llama CEDIM centro de estudio de diseños de Monterrey llevan 35 años allá son famosos allá y abrieron la maestría aquí es un master en business innovation y se pueden meter es cedim.edu.mx está muy padre es un plan de de clases de un fin de semana al mes donde vienen expertos tú pones una idea de negocios y te van dando consultoría en varios temas hola buenas tardes Daniel me llamo Alejandra mi pregunta es un poco distinta al resto me acaban de contratar como coordinadora de marketing corporativo en una empresa que organiza congresos para sociedades médicas y eventos y convenciones para farmacéuticas ellos nunca habían tenido departamento de marketing por lo tanto están emocionados y quieren contarlo todo y me llenaron de contenidos pero no puedo contarlo nada ¿por qué? porque son sociedades médicas y farmacéuticas están llenos de compliance no puede saber absolutamente nada de la competencia ninguno de unos de los otros y al mismo tiempo es un público muy específico es un mercado muy maduro algunos llevan años con esta empresa organizando sus congresos esta empresa lleva años licitando congresos internacionales le ha ganado a Australia le ha ganado a Italia le ha ganado a Estados Unidos y a Canadá ha traído congresos muy importantes a México pero al mismo tiempo no puedo realmente publicar información más detallada porque sería información confidencial ¿cómo le das la vuelta a algo que no se puede publicar pero la empresa realmente tiene ganas de estar ahí a los ojos de la competencia y del mercado? ¿tu target principal son médicos? serían asociaciones la empresa es un poco complicada porque por un lado organiza congresos para sociedades médicas por otro lado organiza eventos para corporativos como PepsiCo Lilly FEMSA etcétera entonces tengo como targets distintos al mismo tiempo está difícil y bien muy buena pregunta ¿cómo darle la vuelta? generalmente podrías establecer herramientas o sea en este caso para las sociedades ¿no? un portal que genere una comunidad que a ellos les va a ayudar puedes hablar de temas científicos o de temas médicos donde no toques lo que es confidencial sobre todo vete con mucho cuidado y ahí yo creo que la COFEPRIS es la que regula este tipo de cosas sobre todo compliance como dijiste pero es irte también o sea tú establece planes de contenidos que ellos les puedan interesar a tus diferentes clientes ¿no? puedes desarrollar una app para médicos especializados en algún tipo de práctica no sé hay muchas ideas donde los puedes ayudar no necesariamente tienes que hablar del producto como tal si es una herramienta o una app que los ayuda a trabajar de mejor manera con pacientes o lo que sea das un valor que puede dar el giro ¿no? de esa manera hola buenas noches mi nombre es Diego pues estoy de acuerdo en hacer toda esa estructura ¿no? esa base en donde marcamos objetivos fomentamos una experiencia para los clientes sin embargo ¿qué es lo que viene después cuando ya es la medición de todo ese análisis? ¿no? ¿qué herramientas recomiendas para hacer una buena medición al respecto? ¿no? ok hay muchísimas depende también ya de la opinión de cada quien yo he utilizado Radiant 6 pero esa te sirve para monitorear principalmente opiniones de clientes ¿no? y percepciones de marca para medir Facebook acá cambiar la semana pasada los insights de las páginas ¿no? donde ya te marca una tasa de engagement yo creo que el principal y desde mi punto de vista cada quien puede tener el suyo el nivel de engagement es el que importa o sea tú puedes tener 10 mil fans pero si tienes una interacción de 10 pues estás tronado si hay una interacción hay respuesta en ventas el awareness es decir estás derribando a tu competencia en el top of mind pues adelante son métricas que te van ayudando pero sobre todo el nivel de engagement es el número de usuarios y cuántos interactúan igual lo puedes medir en Twitter con retweets comentarios también qué seguimiento le das sobre todo muchos community managers ya sea por flojera lo que sea no cierran el una duda o queja es al final te atendí bien o sea en el teléfono si lo hacen en los call centers te atendí bien necesitas algo más yo nunca he visto rara vez he visto una marca que si cierre ese camino de necesitas algo más estamos aquí para apoyar eso sería lo más importante ¿alguien más? acá atrás buenas noches Daniel ¿qué tal? mi nombre es Gerardo Espíndola y mi duda va más enfocada al tema del posicionamiento web ¿cómo puedes empatar de una manera eficiente tu estrategia de redes sociales y tu estrategia de posicionamiento web? me queda claro que tienen objetivos distintos son perfiles diferentes pero a muchas empresas nos ha fusionado nos ha funcionado fusionar tus estrategias de redes sociales con la de posicionamiento ¿por qué? porque los motores de búsqueda aman las redes sociales pero ¿cómo encontrar un punto clave en el que puedas determinar que es eficiente esa fusión entre tu estrategia en redes y la de motores de búsqueda? pues depende del peso sobre todo ahí AdWords te puede ayudar digo ya siendo muy técnicos es bajo qué términos te buscan más y qué cantidad de gente es la que está involucrada igual tu comunidad en redes sociales de cuántos son cuántos entran a tu página de cuántos te buscan cuántos entran a tu página es la forma en que tú puedes medir balancearlo pues sí o sea como tú dices los objetivos son muy similares ya depende ahora sí del director de Mercadotec en este caso de la página pero es ver en cuanto a números es ver sus búsquedas a comunidad en redes sociales lo que te va a permitir saber a qué sobre todo a qué le puedes meter más galleta y dinero o sea si hay más búsquedas pues te vas para allá porque también pasa eso o sea rara vez hay comunidad en redes sociales que va de acuerdo a tu target ¿no? ¿alguien más? acá acá perdón hola mi nombre es David ¿qué tal David? algunos clientes me piden presencia en redes sociales para tener mayores ventas ¿cómo le podemos comprobar al cliente que las ventas vinieron de social media? ¿es punto de venta físico o electrónico? los dos los dos en electrónico es muy fácil hay un hay un tracking code que AdWords te da que es la conversión o sea las visitas de dónde vienen y si generaron una venta o si generaron una compra y te dice viene de Facebook este cliente viene de Twitter este cliente viene de Google te traza perfectamente y esa herramienta de Google Analytics es gratuita necesitas a alguien que sepa configurarla ahora en punto de venta es muy difícil a menos que tengas un encargado el que cobra que esté preguntando ¿cómo se enteró de nosotros? pues es una forma dos sobre todo para anticipar más es haciendo promociones que te lleven al punto de venta y puedes hacer cupones electrónicos que estés regalando en Facebook o en Twitter y de esa manera dices bueno tanta gente lo utilizó y lo llevó al punto de venta de esa manera puedes medir más o menos qué respuesta tiene ¿alguien más? muchas gracias a todos por su tiempo muchas gracias Daniel es esperanzador e inspirador tener una voz así en México que hable sobre social media de una forma tan avanzada y tan inteligente espero que os haya intimidado es que me mandan mensajes y estoy un poco cegada entonces ah vale vale ¿tú lo has visto? no yo tampoco lo logré leer vale ahora hacemos una pausa para la cena y luego seguimos con más ponencias les esperamos aquí a las 8 gracias gracias